Petro acorralado por escándalos a raíces que quieren tumbarlo. Las cada vez más certeras evidencias de posible financiación irregular de su campaña tienen al presidente hablando de ruptura institucional y dirigiendo ataques contra los entes que lo investigan a él, a su familia y a ministros. Las evidencias de que a la campaña presidencial de Gustavo Petro habrían ingresado recursos no reportados ante el Consejo Nacional Electoral CNE se acrecentaron esta semana tras el allanamiento de la Fiscalía a la sede de la Federación Colombiana de Educadores en busca de documentos que aprueben el aporte de 500 millones de pesos a la campaña, que para el presidente es una excusa para tumbarlo. En su cuenta de X, el presidente se mostró desdibujado por las indagaciones de la Fiscalía que podrían vincular al gerente de su campaña y al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, al entonces presidente de Colombia Humana y ahora superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga y al presidente de PECODE, William Belandia. Aquí no se puede tumbar un presidente progresista, el primero de un siglo, porque legalmente un sindicato de trabajadores aportó a un partido de izquierda. Escribió en un extenso mensaje en el que además se refirió a varios hechos que acordaran a su gobierno y que tienen que ver con la suspensión del canciller Álvaro Leiva y las investigaciones que adelanta la Fiscalía en relación con el ingreso de dineros provenientes de personas cuestionadas por narcotráfico, en el que aparece su hijo Nicolás Petro, aunque evitó referirse directamente a él. Lo que sí dejó claro es que todos para él estos procesos muestran un desespero y una ruptura institucional para sacarlo al poder, porque no dudó en buscar el apoyo ciudadano a invitar a la máxima movilización popular por la decencia, argumentando que sectores del narcotráfico, autores de delitos de lesa humanidad, políticos corruptos y sectores corruptos de la Fiscalía buscan la salida del presidente del cargo elegido por el pueblo. En ese contexto, Petro intenta hacer ver como verdugos a los jefes de la Fiscalía, Francisco Barbosa, y de la Procuraduría, Margarita Cabello, por ejercer control penal y disciplinario a las acciones del Ejecutivo. Lo paradójico del caso es que cuando fue senador Petro les exigió a esas mismas entidades que realizaran un exhaustivo control en gobiernos anteriores. Pero ahora que es él quien haga el sartén por el mango, se muestra renuente a que se ejerza vigilancia institucional. Se han allanado sindicatos, se ha torturado y se han usado presiones sobre testigos para que se acuse al presidente", insistió en su mensaje. Desde distintos sectores ven con preocupación esta andanada al presidente contra la institucionalidad. Ya es delirio patético que un trino falso atribuido al fiscal provoque una marejada incontrolable del presidente alentando una especie de revolución callejera. Si no fuera extremadamente grave, el incidente es risible", expresó el senador Humberto de la Calle, quien hizo un llamado a guardar silencio y a romper la tiranía esquizofrénica en las redes. El presidente del Senado, Iván Name, se declaró sorprendido por la declaración del presidente, y aseguró que la respuesta no puede ser el llamado al quebrantamiento en la institucionalidad como mecanismo para resolver los conflictos. Destapó al enemigo interno. En el año y medio que lleva en el poder, el presidente ha mostrado un cambio en su discurso, pues en octubre de 2022 aseguró que se enfrentaba a un enemigo interno y para mayo de 2023 empezó a hablar de que se gestaba en golpe blando, por medio de acciones con las que, dice, se busca obstaculizar las iniciativas adelantadas por su administración. Ahora le puso nombre propio a ese enemigo interno. Ante este discurso, desde el círculo más cercano de Petro se pronunció el presidente de la sociedad de activos especiales SAE, Daniel Rojas, quien respaldó la movilización a la que convocó el mandatario argumentando que se trata de defender la república, la democracia y la constitución. La senadora Esmeralda Hernández del Pacto Histórico apuntó que hay una cadena de sucesos que muestra que hay una persecución por parte de la Procuraduría y el fiscal general, a quienes señaló de pronunciarse sobre temas políticos que muestran la intención de afectar a la casa de Narín. Para el senador Carlos Fernando votó al cambio radical, anteriores gobiernos también han estado expuestos al mismo control, pero que Petro tiene que asumir que los niveles de ejecución del actual gobierno en todos los ministerios y dependencias es demasiado bajo. Muchos de los ministros no son técnicos ni activistas políticos y por eso la dificultad del presidente de materializar la visión del país por incumplimiento en sus metas. Fiscalía le sigue la pista a su hijo y a su campaña. Gustavo Petro asegura que la Fiscalía General de la Nación planea pedir un juicio político en su contra y alega que este ente ha estado adelantando una investigación inconstitucional. No obstante, la Fiscalía no es investigadora o juez del presidente ni investiga si se ocultan un dinero de la campaña o se excedieron los topes de gastos permitidos por la ley. Y aunque Petro plantea que el fiscal Barbosa tiene un interés político en perseguirlo, lo cierto es que sus enredos deben a las aparentes irregularidades que se habrían registrado los gastos e ingresos de su campaña en 2022. Tanto así que el CNE abrió contra esta campaña y su gerente Ricardo Roa una indagación preliminar para revisar sus cuentas. Y estos mismos enredos de la campaña presidencial tienen en aprietos al hijo mayor del presidente, Nicolás Petro Burgos, que reconoció ante la Fiscalía que se habría apropiado de dineros que al parecer movió irregularmente y que tenía como fin financiar la campaña. Petro Burgos ha aclarado que el presidente no tenía conocimiento de estos movimientos, pero en su caso la Fiscalía recopiló material probatorio con el que lo acusó de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El lío con lo de FECOE podría llegar a tocar a Ricardo Roa, a Dagoberto Quiroga, presidente de Colombia Humana, y a William Belián de la presidente del Comité Ejecutivo de FECOE, de quienes se expuso en medios que la Fiscalía les imputara cargos por el aporte a la campaña Petro presidente. Sin embargo, la Fiscalía señaló que esa información no es confirmada ni divulgación oficial de la entidad. Procuraduría investiga gastos y contratos La pelea más prolongada de Petro es la que ha sostenido con la Procuraduría General de la Nación. Ahora el mandatario apunta contra su jefe, Margarita Cabello, por investigar a Roa por las presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña, incluso llamándolo a que rindiera una versión libre. Por su parte, Petro insistió en la necesidad de reformar la Procuraduría y cuestiona sus sanciones a los funcionarios. Y al lío de la campaña se le suman los problemas provocados por las actuaciones de sus ministros, como Álvaro Leima. El ente de control ordenó su suspensión por tres meses por la decisión de frenar la licitación del contrato de pasaportes. Y abrió investigación contra la ministra del Deporte Astrid Rodríguez por la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos de 2027 en Barranquilla. No nos van a dejar gobernar. No quieren que haya un ejemplo de demostración de lo que es un gobierno popular", expresó el presidente Petro. Esas palabras las cuestionó el senador Humberto en la calle, quien planteó que el presidente tiene una especie de tic, que es que siempre que inicia una investigación sostiene que se trata de una persecución política, y creo que eso no es sano. Contraloría vigila gastos de la primera dama. Uno de los más recientes malestares del presidente surgió por las averiguaciones formales que imprendió la Contraloría sobre los gastos de las primeras damas en viajes, misiones especiales, comisiones y delegaciones especiales de Estado, a propósito de la contratación de unos mil millones que se habrían gastado en funcionarios al servicio de Verónica Alcocer, esposa de Petro. No obstante, en ese caso sobre el que Petro alega que anteriores primeras damas tuvieron gastos similares, la Contraloría también le jaló las orejas por la ejecución presupuestal del 87,3% en 2023, la más baja en la última década. Por eso el Contralor Carlos Mario Zuluaga cuestionó a finales del año pasado que esa ejecución que incluye los gastos de función, nos preocupa las cifras de los gastos de inversión que se destinan para resolver problemas de las comunidades. Y más allá de tratarse de una persecución como alega Petro, la Contraloría también ha actuado con fundamento a la hora de sancionar actos funcionarios, como ocurrió con el director de la Unidad Nacional para la gestión del riesgo de desastres, Olmedo López, quien fue suspendido por su falta de respuesta sobre la intervención de la entidad para la reconstrucción de Mocoa en Putumayo y Piojo, Atlántico. Ese ente de control abrió indagación por los 2 millones de dólares que se perderían por no tener la sede de los Juegos Panamericanos, suma que habría abonado a la alcaldía de Barranquilla para su realización y que quedarían en nada por incumplimiento en los pagos a Panamericanos. Entes de control también actuaron contra otros presidentes. En el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, 2002-2010, los entes actuaron contra funcionarios suyos como Jorge Noguera, Andrés Peñate y Pilar Hurtado, ex directores del DAS, Bernardo Murino, secretario de Presidencia, Andrés Felipe Arias, mina de Agricultura, entre otros. En el gobierno de Juan Manuel Santos, 2010-2018, funcionarios como Roberto Prieto, ex gerente de campaña, y José Díaz Melo, ex presidente de Corfe Colombiana, fueron procesados por el caso de Odebrecht, y bajo la lupa estuvieron Cecilia Álvarez y Gina Parori. En el gobierno de Iván Duque, 2018-2022, los entes investigaron a Claudia Augustumante, con sus dos lados en Estados Unidos. Juan Pablo Vieri es gerente de RTBC. María Victoria Angulo, mina de Educación, y está siendo procesado Pierre García, ex director del DPS.